Música 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 Me trae de un ala una potranca a penar Y al dar graciosa y de verana altita Alta de langas y muy de somedad Y aunque esa risa yo la tengo que domar Música Por ahí se dice que no tiene dueña Y si tuviera no le tengo miedo Que esa potranca me ha robado el sueño Y esa carita yo la tengo que besar Música Por esa lleva yo doce vida entera Y aunque me tarde la tengo que domar Y si relecha yo busco la marea Pero me enseña la tiene que estrenar Música Por ahí se dice que no tiene dueña Y si tuviera no le tengo miedo Que esa potranca me ha robado el sueño Y pensar es que yo la tengo que domar Música Por esa lleva yo doy mi vida entera Música Y aunque me tarde la tengo que domar Y si relecha yo busco la marea Pero si la tiene que estrenar Música 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 Gracias.